Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y si, conocerás una persona que podrá en tu mundo sentimientos, te pondrá de cabeza, te pondrá feliz, te pondrá triste, pero son relaciones así un poco difíciles. Todo con el tiempo se va a ir asentando, toma la mejor decisión y no es a la ligera, cuídate de un golpe. Yo no sé por qué veo como un nacimiento, veo como un embarazo. Si lo estás buscando, yo creo que es el momento que se va a dar, ¿no? No gaste dinero en médico en esa parte, ¿no? Porque hay gente que busca la forma de quedar embarazada y no puede, eso es la naturaleza, eso es Dios. Y yo considero que si tienes que limpiarte espiritualmente, porque eso te ha ido afectando también tanta mala energía y tanta mala vibra que tiene. Y si no concretas ese embarazo, si no concretas ese nacimiento, entonces la relación se va a poner un poco difícil, porque yo veo que te están como exigiendo tener un hijo, te están exigiendo como fortificar un poco más la familia. Limpia con un poco de saumerio, con humo, con opal, la casa y también ciertas actitudes de desencanto, más que todo por tu trabajo, no quieres ir más, bueno, búscate otra cosa, donde te sientas mucho mejor. También hay algo con tu carro, con tu vehículo, yo lo puedo observar en el día de hoy, que tienes que tener mucho cuidado, previene los accidentes, por favor. La televisión más abierta que nunca.